bienvenidos a todos a la tercera parte de tus fg ideal en esta parte vamos a estar viendo rates ping opciones de vídeo y algunos comandos extra y bueno nada más les aviso que estoy casteando en winter cap 2013 hasta el martes más o menos hoy es esto lo voy a subir el lunes seguro gracias a todos por el aguante ya somos 800 suscriptores y bueno nada más los dejo con la guía adiós vídeo vídeo como dicen los españoles pidió vídeo renderizador open gl si software no 3d 3d no con software se nos pone el juego en 16 bits lo cual es ilegal porque con 16 bits podemos ver a través de las mugs está mal chico no lo hagan entonces open gl de 3d se ve bastante mal y tiene bastantes problemas bugs más que todo entonces open gl y nada más aunque estire poco pps usen open gl resolución 800 x 600 yo soy 800 x 600 las más comunes son 1024 800 x 600 y 640 x 480 esto es totalmente a gusto para que cambia la resolución dicen algunos lo que cambia en realidad con la resolución no es el tamaño de los players porque hubo un seguro 640 porque los chaboncitos es más grande no mal lo que se ve más grande es la vida el chaleco el time la plata la munición y el radar como tengo un monitor bastante grande yo uso 800 x 600 que sería lo medio no lo estándar si cuenta por 480 es para ver el radar bastante grande y a mí me molesta así que uso 800 x 600 nueva presentación normal para que podamos usar resoluciones 4 o 3 que es 4 o 3 miren la guía número 4 y van a saber calidad de color 32 bits siempre en una cambian está mal 16 es ilegal brillo ejecutar la ventana no jueguen en momentana porque pueden ser mal acusados de chisteros ya que todos los chisteros como sea la mayor hay algunos chips que requieren sí o sí el modo ventana para el funcionamiento y se me ha pasado antes hace bastante que yo usaba modo ventana y una vez me sacaba una experiencia este chitero puso un momento así que van a ahorrarse problemas más que todo no y además para para usar los ejercicios de la resolución misma que están usando en el juego usen pantalla completa brillo y gama nada que decirle aprovechen al máximo porque esto nos sirve mucho para el juego no no hay gente que juega con brillo bajo y gama baja y no sé hasta les podría decir que si juegan con el brillo bajo y la gama baja después salen al facebook entra en el facebook que es todo blanco y se les quema los ojos les juro no ven nada tanto así que brigness 2 gama 3 no sean bestia no se acerque mucho el monitor esto es de resta esperen que mando de vuelta el mapa para que se actualicen porque si yo cambio estos estos parámetros estos comandos si no cambies el mapa o tendrá otro servidor o salir del juego no no se actualiza entonces pongo el mapa vuelta y como ven ya vemos todos miren es una preciosidad vemos todos tenemos problemas para ver vemos acá vemos en oscuro vemos en todos lados es una genialidad hay lugares que contenidos la llama muy el brillo muy oscuro no se ven que por ejemplo acá y se puede ver genialmente bueno seguimos vídeo ya está voces dejamos todo eso como quieren aumentar el rendimiento del micrófono no de baja mucho la calidad los satura déjenlo así bloqueo nada no puedo decir nada esto podemos ir para nada es para sacar las imágenes poco apropiado en los jóvenes sé que no le vamos a aplicar aceptar y ya terminamos con opciones porque ahora se viene lo más importante los comanditos que ponemos en la consola cosas que no están en el cds en las opciones cds pero son muy muy importantes y más que todo para que pregunte son legales son usadas por todos los profesional players por todos entonces empecemos con estos comanditos abrimos consola con grados o sea con el que está la del 1 y colocamos estos comandos que le voy a dejar en la descripción se le guste rate no lo ves poner comandos hacer poner comandos que o sea como ando pone esto pueda pegar van a no yo les voy a aplicar para qué sirve cada uno esperen que primero antes que este comandito ponemos net y un bajo grap para que para visualizar los fps ahora después les enseño cómo tenerlo así si bien muy bien abajo a la derecha de abajo de munición se ven sólo de los fps y no se ve todo lo que se los hecho que y todas las cosas que a mí en lo personal no me interesan antes sean importantes no me interesan hecho que dicho después les enseño es un algo que yo acá que willer va a un comando que mostró el igual entonces se le optó de rarte estos son los paquetes que enviamos al servidor esto es lo máximo estos son los paquetes que recibimos del servidor rate 2000 25.000 les quiero mostrar algo muy gracioso miren la diferencia 20 si dijimos 25.000 obviamente normal algunos cambian en los ratos o sea duda terra de sm rante rate para bajar el ping pero ustedes te juro les tengo decir algo muy importante si no tiene más de 100 de ping no se preocupen por bajarlo o sea si baja en el ping pongan yo tengo normalmente 35 por en los servers si agarran y ponen comandos como rat de 2500 que se ve todo feo o se le dé se le dio más jugada terras en pocos valores o sea se le da tierra 30 el sm rate 30 todo bajito les va a bajar el ping si le va a bajar el ping pero las balas se le van a ir a la concha la lora porque porque estamos recibiendo unos paquetes del servidor y estamos dando menos paquete de servir o sea que la actualiza los datos que estamos enviando a nosotros nos también no son instantáneos no son muy instantáneos como usando 101 y lo mismo los que recibimos no es muy instantáneo o sea que el agente si puede ser usando sus comandos no necesarios si tienen más de 100 ping fíjense si están jugando en un server que no es de su país o o cambien de internet porque si tenemos más de 100 ping es porque tienes una conexión de 512 cada uno y es infugables así que no hay otra solución para poder jugar bien con los comandos normalmente y teniendo un ping un ping bueno poniendo una interna bueno no otra cosa más rápida el fin que tenga no tiene casi nada de que ver escúchame en casi nada que ver con la cantidad de megas que tengan porque si alguien tiene 30 megas fivertel y yo tengo 6 megas fivertel va a tener absolutamente el mismo ping que yo porque va a seguir enviando los mismos datos que yo iba a seguir recibiendo los mismos datos que yo al mismo tiempo ya que el ping no es por la conexión internet aunque si tienes 512 como ya dije puede que te suba porque no no alcanza el internet para enviar datos pero lo que se hace del ping es en la distancia que hay entre un servidor el servidor de tu proveedor de internet y tu casa o sea yo voy a hombre de plata de mar del plata mando información a la central de fivertel que está creo que en buenos aires capital y de buenos aires capital se mandan datos a la a la central de la tata que creo que está en rosario no me acuerdo le llama la fruta pero que está en rosario entonces el ping que va a ver es de 20 25 a 40 por ahí porque porque el ping es eso es por la distancia que esté del servidor del servidor algunos que tienen telmex y tienen 5 de pin y se busquen en internet es lo mismo muchachos si van a jugar con 20 de ping y 5 es lo mismo la diferencia de anotar cuando hayan alanear y tengan 1 2 3 de ping o 10 máximo ahí van a matar la diferencia en la internet del ping si no pasa los 100 es lo mismo entonces me fue un poco el tema pero bueno se han puesto rato de 2.500 se le dudo aterrate cl cm backup 2 que ya está así por la favor y este comando que muchos no saben para qué es y bueno y que también es muy conocido y polémico ex inter para qué sirve este comando mágico que algunos le hace pegar y que otros no este comando es la interpolación a qué me refiero con la interpolación fácil le explico brevemente viene atentamente la mira si pasa un chaboncito por acá y yo le disparo ya el chaboncito está está acá no imagínense que este y yo disparo acá cuando ya pasó le voy a pegar si tengo el ex inter en 0.1 lo que es ilegal quien lo dice un montón de pro player fíjense la cfg de los pro player de profesional player y van a que todos usan 0.01 no porque vayan a dañar está mal también decir que 0.1 para internet y 0.01 para la am porque yo les digo 0.01 se usan 0.1 les doy un ejemplo tenemos que espotear y tenemos 0.01 probablemente st ya haya pasado y aunque nosotros esperemos que vamos a pegar igual esa es la ventaja que te da ese comando la cual es ilegal no sé si conocen a ping gamer yo le mando un mp preguntándole sobre ese tema al ex interés me contestó muy bien con bastante información y bueno eso es simplemente y si no me creen los invito a poner ex interés 0.1 en youtube y van a ver los vídeos que hay que es increíble la ventaja que te da y que muchos supuestamente vean con el ap porque son ese comando pero después ponen el legal les voy a decir el legal que tienen que usar ustedes 0.01 ponen ese comando y no pegan una bala con el ap les juro si ustedes les gusta por con 0.1 bueno van a y mente a ni sienten que juegan bien porque porque poteo bien aunque ya haya pasado el plepe igual dejen el 0.1 si ustedes quieren mejorar de en serio mejorar su reacción ante un un player pongan 0.01 en un mes así y van a notar la diferencia es bastante entonces ex interés 0.01 la gente seguimos con los comandos ahora son los comandos más de la de la interfaz de juego qué pasa cuando apretamos 1 2 3 o 4 miren arriba no se nos cambia automáticamente tenemos que dar clic es un bajón sí entonces que hacemos bajamos consola y escribimos l y un bajo como este comando a no perdón borran hood y un bajo fast witch 1 entonces apretamos 1 2 3 4 y las armas como ven se cambian automáticamente sin necesidad de apretar nada es muy recomendable que lo tengan activado muchachos porque en situaciones de apuro lo mejor para elegir granadas o sea latas y y otra y cualquier cosa es ese es lo más rápido que pueden hacer seguimos con los comandos mágicos bueno en el que era que ya lo dije y recuerden que la en la descripción del vídeo voy a estar dejando todos los comandos que esté sino que probablemente sean bastante es así que les recomiendo que no compien y los penes la cfg el abuser config pero así se les ejecutan cada vez que abren el césar un comando para la p que no muchos saben ojo el comando es el siguiente zoom sensitivity radio qué pasa y